Reconociendo todas las voces. Hoy vamos a conocer la vida no solo futbolera, sino también laboral, personal de Carlos. En lo que usted le gusta de una rica concha, de un cafecito, inicia sus actividades con nosotros. Quédese aquí en Reconociendo todas las voces. Reconociendo todas las voces. En Reconociendo todas las voces nos lanzamos con la banda pesada, con la producción, aquí hasta la USB. Y vamos a platicar con Carlos Fernández de Menegui, él es futbolero de corazón, pero también lo va juntando, lo va mezclando con otras actividades. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy agradecido por la invitación que me haces a este programa. Y pues aquí, feliz de contarles un poco de mi vida, de contarles quién soy, tanto en el fútbol como en mi vida personal, que para mí es importante. Bueno, les voy adelantando. Carlos es el que se encarga ahora de promocionar y fomentar el deporte en la Secretaría de Seguridad Pública. Que también es una función bastante importante, además de que es una institución que forma parte de las venas más sensibles en la sociedad, en el estado de Veracruz. Pues fomentar eso también, involucrarlo con los deportes, al personal, a la gente. Ya te iré preguntando de tu chamba, ¿eh? Así que quédense con nosotros. Carlos, ¿tienes algún apodo? Bueno, desde chico me dicen Perusi o Perú, que lo reduje yo. Y pues sí se me ha quedado, la mayoría de la gente que me conoce sabe que soy el Perú. Incluso a veces piensan que soy peruano, pero no, soy totalmente jalapeño. Muy bien, entonces vamos a platicar con el famosísimo Perú. Platícanos. A ver, estuvimos buscando un poco de información tuya, que sea acá, que sea allá. ¿A qué edad empiezas a apasionarte por el fútbol? Bueno, yo desde los cuatro años empiezo a jugar fútbol. Sí. La verdad es que mi papá no encontraba un motivo para tenerme ya tranquilo. Creo que desde chico, incluso mis hermanos me decían, es que tienes cerebro de pelota y todo piensas en fútbol y todo piensas esto. Y la verdad es que, les soy muy honesto, no me gustaban los muñecos, no me gustaban los juguetes, no me distraían. Soy un chico muy hiperativo, soy un chico muy inquieto. Entonces, creo que la única manera en la que yo podía calmar esa inquietud que tenía, era por medio del deporte. Entonces, es cuando conozco el fútbol y de ahí empiezo a desarrollarme y a practicarlo. Muy bien. ¿A qué empieza con un gusto? Supongo que así te fuiste a la primaria, a la secundaria, a la prepa, jugando fútbol. Pero ¿en qué momento comienza el fútbol a tomarse como una actividad seria en tu vida? Pues es que para mí, bueno, en la persona... Siempre fue serio, ¿no? Soy una persona que, aparte de que la apasiono las cosas, le doy seriedad. Trato de darle seriedad. No, 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 pero lo que me refiero es que ¿en qué momento...? Pero ya que se volvió en un empleo para mí... Ah, exacto. Bueno, a los 14 años yo ya tengo la fortuna de volverme jugador profesional, en el cual yo ya, aparte de entrenar, ya tengo un sueldo. Ya gozo de que me paguen por hacer lo que me guste. ¿En qué equipo fue? Empecé aquí en Jalapa, en un equipo que se llama Inter de Jalapa. Jugábamos en tercera división. Entonces, no lo veíamos como un sueldo, era como una ayuda para los camiones, para las cuestiones. Entrábamos hasta abriones. Entonces, irte desde aquí, de la escuela, hasta allá, pues sí, la verdad, implicaba un gasto. Y afortunadamente tuve unos patrocinadores, por así decirlo, que eran los mismos dueños del equipo, que fueron los que nos apoyaban con esa ayuda económica para poder trasladar. Entonces, desde los 14. Desde los 14. Desde los 14 comienza a ser ya como un empleo. Exactamente. O sea, esa formalidad. Esa formalidad. Después, ¿ahí cuántos años estás? Bueno, estoy de los 14 a los 16 años aquí en Jalapa como profesional, en el Inter de Jalapa específicamente. Y después tengo la posibilidad de ir a un selectivo para la sub-15. Me va muy bien, me quedo en la sub-15, pero yo no tenía club. O sea, yo no jugaba ni en América, ni en Cruz Azul, ni en Chivas, ni en ningún club. Entonces, ahí surge la oportunidad de ir primero a Monterrey, pero pues como el equipo de aquí de Jalapa, yo jugaba en ese entonces como menor, me dije, no sabes qué, espera tantito y nosotros más adelante vamos a echar la mano para que vayas a otro equipo, ¿no? Y ahí es cuando sale ir a Pachuca y ahí empieza mi carrera profesional ya. ¿Te vas a Pachuca? ¿Cuántos años tenías? 16 años. 16. ¿Y ahí cuánto tiempo estás? Estoy de los 16 hasta los 23 años. ¿Qué sigue después de Pachuca? Después de Pachuca sigue, pues como en todos lados, tienes que tocar puertas. La verdad, yo les podría platicar que es algo fácil, pero no, créanme que desde el hecho de separarte de tu familia, ahí empieza toda la aventura, ¿no? Entonces, afortunadamente siempre fui muy independiente. Cuando yo decido irme a jugar a Pachuca, le digo a mis papás, ¿saben qué? Voy a hacer mi sueño, voy a volverme profesional y pues espero regresar ya haciéndolo, ¿no? Entonces, cuando me voy para allá, estoy en Pachuca en la tercera división, en la segunda división, sub-20 y me toca llegar a primera división. Entonces, ya cuando estás ahí en primera división, pues sucede como en todos lados, hay mucha grilla, hay problemas acá y allá, eres chico todavía, hay muchas cosas que no entiendes, hay muchas partes de tu vida que te toca madurar sobre la marcha. Sí, claro. Y ahí es cuando me dicen, ¿sabes qué? Pues te toca irte a Irapuato, Liga de Ascenso y le damos, ¿no? Entonces empecé a Irapuato y ahí fui siguiéndole. Muy bien. También en lo que supe de ti, pero quiero que tú nos lo platiques, es que llega un punto en el que te vas a Estados Unidos. Sí. También te lleva el fútbol. ¿Ese momento en qué sucede o qué pasa antes de esto? ¿Qué hace que te vayas a Estados Unidos? Bueno, como te platicaba, después de ir a Irapuato, yo seguí en equipos de Liga de Ascenso, en este caso me fui a Sinaloa con Murciélagos. Ajá. Y me fue muy bien, la verdad es que no me quejo, creo que el fútbol me ha regalado y me ha dado muchas cosas, pero llega un momento donde yo priorizo la familia. Ajá. El parate de tu familia, el madurar solo, no es cosa fácil. Entonces, cuando yo empiezo a ver que en el equipo en el que yo estaba yo ya no tenía posibilidades de crecer, pues me entra la inquietud. Te digo, desde chico soy muy inquieto, entonces digo, ¿qué hago? ¿Qué busco, no? Pero ya no era la oportunidad de seguir siendo profesional aquí, yo ya no veía para dónde crecer, entonces, pues digo, ¿sabes qué? Me gusta el fútbol, amo el fútbol, me voy a Estados Unidos, ¿no? Ajá. Tengo la posibilidad, afortunadamente, de encontrar una persona que me invita a un proyecto de fútbol indoor, que le llaman allá, que es un proyecto como el fútbol rápido. ¿De aquí de México? De aquí de México, pero ya le llaman fútbol indoor, y allá tienen estadios de primer mundo. Sí, claro. Como sabemos, en Estados Unidos se da, entonces me voy a jugar allá y aprovecho para jugar fútbol y aparte trabajar un poco. Entonces... ¿En qué trabajabas? Trabajé en la construcción, trabajé en la jardinería, trabajé en distintas... Ya saben, construcción o jardinería, ahorita nos das tu número. En distintas actividades que el mismo fútbol y que la vida me fueron llevando, ¿no? Pero creo que fue un proceso para mí muy importante porque terminé de madurar en algunas áreas que yo creo que todavía no había madurado. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve siete meses. ¿Siete meses y estuviste con algún equipo? Sí, estuve jugando con un equipo que se llama Mustangs, que es el equipo que me lleva, y de ahí empiezo a conocer que allá hay otros torneos, otro tipo de fútbol, y que allá, perdón por el término, pero le dan valor a lo que uno hace. Aquí, desafortunadamente, en muchas ocasiones, son muchos los intereses que conlleva ser futbolista. Oye, tengo una pregunta que quiero hacerte. Dime. Una pregunta que quiero hacerte, porque he jugado fútbol, sí, y tenía futuro, pero a ver, ambos, tú estudias comunicación y yo estudio comunicación, somos colegas, pero yo sí tengo una pregunta que quiero hacerte y quiero hacérsela precisamente a alguien que haya jugado fútbol o que se haya metido en el mundo de fútbol. ¿Qué tan ensuciado está, a lo mejor, el sistema de fútbol aquí? Sí, porque he visto, no sé, no soy la experta, ni tampoco es un tema que analice, que también ya mucho futbolista mexicano llega a los equipos, pero por recomendación, por el apellido o por algo, ya no es como el talento que va saliendo de la calle o de la colonia. Yo quiero, yo quiero creer, parece que con mi pecho sano, que todavía existe la justicia en el fútbol. Desafortunadamente, sí, en ocasiones, sí llegan al recomendado, sí llega el con el promotor, sí llega el que viene de una familia que tiene la posibilidad de apoyarle, no nada más en el sueño de ser futbolista, sino en el sueño de lograrlo. O sea, la inversión, porque es una inversión que hay. Exactamente, tú dices, hoy en día el fútbol femenil está creciendo muchísimo, antes no existía el fútbol femenil, veías a chicas que iban y tenían que irse como yo a Estados Unidos, porque ahí el fútbol, de verdad yo veo a niñas desde los cuatro años jugando fútbol, y que de verdad a veces juegan hasta mejor que nosotros los hombres, entonces, digo, falta mucho esa parte del fomento, falta mucho esa parte de creer, de en verdad proyectar al deporte como tal, y en este caso al fútbol profesional, porque creo que calidad hay mucha. Claro, por supuesto. Muchísima calidad, hombres, mujeres, donde sea, hay mucho talento, pero hay que buscar la manera y los medios para que en realidad no se vean muchos sueños truncados, yo te puedo decir que el mío no fue un sueño truncado, yo te puedo decir que soy un afortunado de que pude vivir y crear el sueño de cualquier niño, porque yo creo que cualquiera que le preguntas en casa, es su sueño ser futbolista, yo tuve la fortuna de serlo, sí me quedé con la espinita de un poquito más, pero creo que yo tomé la decisión, y eso es lo que me tengo más. Yo tomé la decisión, exactamente, cuando yo dije esto no me gusta, hasta aquí muchas gracias, ¿por qué? Porque yo tengo otra manera de ser, tengo otro estilo de vida y lo voy a seguir. Y también vamos un tanto realistas, o sea, viendo la situación, viendo para dónde se había, para dónde no. Exactamente, porque si yo estuviera en el América ganando la cantidad que ganan los compañeros y a veces sin jugar, posiblemente sería otra mi historia, pero yo creo que hasta donde hice, hasta donde tuve, tengo la satisfacción que fue, fue méritos propios, que fue porque siempre así lo quise y porque atrás tuve a la familia que me apoyó en todo momento, y hoy es lo mismo. Y fue tu decisión. Fue mi decisión. Y todos debemos asumir la responsabilidad que trae cada decisión. Bueno, ahora regresando, te vas a Estados Unidos, estás allá siete meses, ¿hace cuánto tiempo te regresas? Regresé prácticamente hace un año, hace un año regresé, agarré mis cosas porque creo que también es importante, te digo, la parte de madurez, pero también la soledad, en la soledad te conoces, en la soledad dices, sabes qué, soy así, me gusta esto, no me gusta esto, sí aprobó esto, no aprobó esto. Entonces, siempre he sido de una familia muy unida, digo, tengo tres hermanos, tengo mis papás, gracias a Dios todavía, todos estamos juntos, entonces la parte de la soledad a veces pega y conlleva muchas cosas. Entonces, en el momento que yo digo, sabes que me voy a aventurar en esto, pero determinado tiempo voy a regresar porque la vida sigue. Pues sí. Y porque no es que toda mi vida voy a estar allá viendo si sigo creciendo, porque creo que futbolísticamente sí lo puedes seguir haciendo, pero también ya priorizas otras cosas. En este caso, yo prioricé a mi familia, hoy ya estoy casado, hoy voy a tener una niña, entonces es una decisión que yo tomé, entonces también esa parte me deja tranquilo. Muy bien. Te vienes hace más o menos un año. Un año. Llegas aquí, me comentabas que estás esperando una niña, ¿ya tiene nombre? Sí, Valentina. Valentina, muy bien. Saludos para la futura Valentina, ¿para cuándo conoceremos a Valentina? Para diciembre, para el 24. Ya no tarda. Bueno, eso dice el ultrasonido, pero bueno, cuando tienes que venir. Ahora, llegas, te regresas, te vienes a Jalapa, ¿y qué haces aquí? Hace un año que regresas. Mira, cuando regreso a Jalapa, como dicen, me voy a tomar un año sabático, no lo tomé un año sabático, en realidad de octubre a diciembre aproveché para descansar, sí es una vida desgastante, sí es una vida difícil estando en Estados Unidos, porque entrenaba, jugaba. Y trabajaba. Y trabajaba, entonces no era fácil, la verdad, el día ni te rinde. Entonces regresé y dije, quiero disfrutar, quiero aprovechar, en lo que sale la oportunidad. Afortunadamente, sale esta oportunidad de seguir en algo que me gusta, que es el deporte. Muy bien. En esta área de promoción deportiva. Te vas al área de promoción deportiva de la Secretaría de Seguridad Pública. Es correcto. Ahí, ¿cuál es tu función y a quién le promueves el deporte? Bueno, principalmente lo promovemos en casa. Yo siempre he dicho que para hacer algo afuera tienes que tenerlo primero en casa. Entonces, estamos dándole la promoción, la difusión, primero a la gente que tenemos dentro de la Secretaría. Los trabajadores, policías, secretarios. Policías, operativos o administrativos, que es como se les llama o se nos llama dentro del área. Que son secretarias y policías, o sea, la gente. En general, tenemos compañeros operativos y compañeras operativas, compañeros administrativos y compañeras administrativas. Y todos tenemos un área principal que es el gimnasio, que está aquí en el cuartel San José. Ese gimnasio es para uso de las personas que estamos dentro de la Secretaría. Sin embargo, hay algo muy importante y algo muy bueno que yo creo que es muy loable de la Secretaría, que también le damos la oportunidad a la gente externa que vaya y se ejercite con nosotros. Entonces, somos un grupo de chicos que nos gusta el deporte, que nos apasiona el deporte y que aparte ayudamos a la gente a que se ejercite. O sea, por ejemplo, si yo voy al gimnasio de San José, ¿ahí, por ejemplo, quienes están contigo, colaboran contigo, me pueden entrenar? Exactamente. Tenemos instructores, llegas, ¿sabes qué? Me llamo Faye, busco esto. El año que viene, porque ya viene diciembre y yo ya me voy de corrido con toda la comida. Ese es el problema, el año que viene, el año que viene y así vamos, ¿no? Nosotros lo que tratamos de fomentar no nada más es el ejercicio, sino la activación física. Sí, claro. Vivimos en un mundo donde, como te lo mencionaba, en Estados Unidos, a veces no tenemos ni tiempo, no nos alcanza, no nos rinde el día. Y ya cuando estamos enfermos o ya cuando tenemos algún problema de salud real, obesidad, hipertensión, cualquier tipo de problema y que daña directamente a nuestra salud es cuando queremos reaccionar. Cuando el doctor te dice, mira, o empiezas a hacer ejercicio o ya, el corazón ya no aguanta, ¿no? Sí, porque yo siempre he dicho el estrés, las preocupaciones, la vida de oficinista. Yo, la verdad, hasta el día de hoy te puedo decir que tengo una vida de oficinista porque cuando estaba en la construcción allá o cuando jugaba a fútbol, pues trabajas tanto tiempo, pero no estás sentado todo el rato. Vas aquí de allá, te mueves y eso es lo importante. Pero ya cuando llegas aquí, cuando tienes una vida de oficina, si no le das el cuidado necesario, es complicado. Muy bien. Que se necesita disciplina muchísima. Por supuesto. Porque yo te digo, yo empiezo a las 6 de la mañana, me ejercito de 6 a 8 de la mañana, 8 y media me baño y a las 9 ya empiezo mis labores. Muy bien. ¿Qué ahora planteame, aterrízame las actividades que hacen de promoción del deporte con el personal que está ahí? Bueno, dentro de la secretaría tenemos fútbol, voleibol, básquetbol, box y defensa personal. Estas disciplinas las tenemos para los chicos. Le llamamos escuela de iniciación, que son hijos de compañeros que trabajan dentro de la secretaría o algunas personas que vienen externas, se les da el servicio. Este servicio no genera ningún costo, es un servicio que les damos como secretaría y es parte del compromiso que tenemos con la sociedad. Porque no nada más somos trabajadores o somos servidores públicos, sino el compromiso que tenemos con la sociedad y más con la seguridad de la sociedad. Y con la labor que hacen, porque tienen que tener condición física. Es correcto. Y las clases que desarrollamos para todo el personal y para la gente externa son zumba, es box, defensa personal igual, tenemos acondicionamiento físico y tenemos todo lo que es el gimnasio como tal. Ya estoy viendo a cuándo me voy a meter. El área de musculación, estamos viendo, tenemos área de musculación, de cardio, de abdomen, tren inferior, tren superior, un área de trabajos específicos con nuestro mismo cuerpo, poterrequis, pilates, tenemos la verdad un gimnasio bastante amplio y muy variado. Ahora, esto también decías que lo pueden, digamos, que hacer personas que no trabajan en la SSP. Exactamente. ¿Cuál sería el procedimiento ahí para entrar? Bueno, van, ellos nos hacen una visita, nosotros les atendemos desde la recepción, tenemos un control de personal. Ese control de personal lo tenemos, obvio, porque estamos en un cuartel y necesitamos darle seguridad y tenemos que darle tanto la seguridad a la gente que estamos dentro como a la gente que viene. Entonces, se da ahí un control, se lleva un certificado médico donde lo avalen, que es apto para poder ejercitarse, se lleva una copia de su credencial de trabajador, si es de alguna otra dependencia y si es externo, se les pide un comprobante de domicilio o una constancia de su jefe de manzana. Todo es por control. Y después se les hace un análisis, tenemos nutrióloga, tenemos terapeuta, tenemos, la verdad, tenemos mucho campo dentro del área. Y es importante que la gente lo sepa, porque a veces no sabemos, no sabemos, y escuchamos muchas versiones, pero en realidad no sabemos lo que tenemos en casa. Entonces, yo que estoy ahí, les puedo decir que a mi parecer... No, pues salió buen promocionador, salió bueno para promocionar. A mi parecer es de los gimnasios más preparados y creo que lo que se está haciendo con la sociedad es muy... Si alguien que nos está viendo ahorita está interesado, ¿a dónde se puede comunicar? Tiene que comunicarse a la Secretaría de Seguridad Pública, el teléfono, ahorita se los paso. Sí, sí, no te preocupes, lo ponemos en pantalla ahorita. Y la extensión es 30-30. 30-30. ¿Sale? Ahí nosotros les atendemos en el teléfono. Y si no pueden ir y visitarnos ahí dentro del cuartel, van a darse una vuelta al gimnasio, les damos un paseo para que lo conozcan y si entran o si cumplen con las necesidades necesarias, van a hacer la redundancia para entrenar, bienvenido sea. Ahora, Carlos, platícame, por ejemplo, llegas y estás promocionando el deporte, fomentando el deporte en la SCP, ¿cuál ha sido el mayor reto hasta ahora? Por las fechas debe ser todavía un periodo breve, o sea, lo que va, lo que inicia la administración. Es correcto. Pero, ¿cuál ha sido el principal de los retos? Concientizar a la gente. ¿Qué te dicen los compañeros policías, las secretarias, los secretarios, de que alguien llegue y les diga, oye, tienes que ejercitarte? Fíjate que es como, yo siempre he dicho que es como cuando eres niño chiquito, ¿no? Si tu papá te dice, ve y entrena, no lo haces. ¿Por qué? Porque nos gusta desafiar. Porque nos dicen, entrena y ¿por qué voy a entrenar si no me gusta? Entonces, yo creo que aquí es importante incentivar a la gente, motivarla a que no es porque se vean súper fuertes, sino que porque el empleo o el trabajo que tenemos necesita de eso, requiere de eso, que estemos bien físicamente, porque cargar el puro armamento son más de 30 kilos que van cargando los compañeros. Y eso la gente no lo conoce. Que tienen que correr. Exactamente, que tienen que correr, porque ahora ya con tanta ley que hay, pues ya en determinados pasos si no lo alcanzamos ya no lo podemos detener. Entonces, tratamos de incentivarlos a ello, ¿no? Yo sé que a veces es muy cansado para todos, pero afortunadamente la gente ha respondido y ha respondido bien porque les hemos dado su lugar. Eso es importante. A veces, si nosotros nos sentimos familiarizados donde estamos, pues no encontramos apego para hacer las cosas. Ni la felicidad con la que debemos hacer las cosas. Entonces, yo les digo, ¿saben qué, muchachos? Miren todo lo que tienen. Aprovechenlo. Y afortunadamente hoy lo estamos aprovechando y se prepara más. El compañero se prepara más para la vida de la calle, ¿no? Ahora, me voy a regresar un poco a lo que me platicabas de que el fútbol, de que te fuiste, estuviste probando. Eso que tú dices, vi en dónde sí había futuro para mí y vi en dónde no había y me fui. Eso es una de las decisiones que todos los chavos, todos los jóvenes quienes están en universidad o van a salir tienen que saber en dónde vas a poder estar más tiempo o en dónde ya no y te vas por otro lado. Eso es un ejemplo que de verdad valoro mucho que nos hayas dado, Carlos. Pero de toda esta travesía de que te vas, te vas a Pachuca, te vas a Estados Unidos, regresas, ahora estás fomentando el deporte en una dependencia de seguridad pública, ¿cuál es el mayor reto? O sea, platícame en algún momento si lloraste. Dijiste, ¿sabes qué? Me tengo que regresar, no aguanto. No aguanto la presión, no aguanto. Tú mencionabas algo también, la grilla. El que a veces no se le da la oportunidad a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, en mi caso, por ejemplo, que era portero, a mí me tocó compartir vestidor con algunos que les gusta el fútbol, creo que van a saber de qué les hablo. Con Miguel Calero, que hoy ya no está vivo, ya murió el compañero. Miguel Calero me tocó con Rodolfo Cota, hoy actualmente portero de León. O sea, fueron dos compañeros que para mí, eran unos monstruos, perdón por el término, pero en el arco eran unos tipos muy preparados, disciplinados y que hoy en día, bueno, Miguel es el portero más sudamericano o extranjero, con más títulos en el fútbol mexicano y también en el extranjero. Y Rodolfo Cota acaba de ser campeón con Chivas, ya fue campeón con León. Entonces, viene de un, o sea, hablamos de una persona que en realidad ha fomentado y ha estado en el fútbol. Entonces, tomar una decisión así no es fácil, sí me tocó llorar, sí me tocó sufrir, sí me tocó madurar, pero creo que hoy a la gente que tengo la posibilidad como tú de platicárselo, creo que notan en mí la tranquilidad que ya hay en mí. ¿Cuál fue el momento más difícil? Platícamelo, descríbemelo. Dejar el fútbol. ¿Sí? Dejar el fútbol porque si hoy... ¿Te quedaste sentado algún día en la banqueta pensando en qué ibas a hacer? Sí, sí me quedé sentado pensando en qué iba a hacer de mi vida, sí me quedé sentado después de que decía, tantos años le he invertido a esto, porque en realidad no es invertir económicamente, es invertir en tiempo, es invertir en distracciones, es en todo. Entonces, llegó un momento donde dije, ¿y de aquí qué sigue, no? Y volteaba y no veía, en realidad no veía la luz, como dicen, ¿no? Sí. Pero hoy que estoy haciendo algo que me apasiona, hoy que sigo ligado al deporte de cierta manera, estoy tranquilo. ¿Desde otra trinchera? Desde otra trinchera, exactamente, estoy ahí promoviendo, tratando de que la gente siga, porque te puedo decir como experiencia propia que a mí el deporte, que a mí el fútbol en este caso, me desvió de muchos vicios, me desvió de una mala formación que a veces puedes tener y creo que es un vínculo para ser una mejor persona. Carlos, estamos a punto de despedir esta emisión de Reconociendo Todas las Voces. Te voy a hacer tres preguntas más, pero quiero que me respondas de la manera más concreta para que nos dé tiempo. Claro. Una, ¿cómo se llama tu esposa? Mónica. Muy bien, Mónica, te mandamos un saludo y también a Valentina. Ya en diciembre la conoceremos. Sí. Dos, llegas aquí y formas tu familia, eso también te da para arriba, ¿no? Y te da otro rumbo. Claro, claro, formé mi familia en, se oye feo, pero en dos segundos la formé. Yo dije, esto es lo que quiero y afortunadamente ahí estamos. Punto número dos, me dices que aparte también inicias como portero. Mira, con las personas que he platicado, en su mayoría hombres, siempre lo que escucho es que de niño su sueño siempre fue ser portero. Terminaron jugando otra posición o terminaron en otro deporte. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que se pone incluso una capa, se pone acá un antifaz, los guantes y es lo máximo, ¿no? Me decías que también entrenas porteritos aparte, en una escuelita que tienes aparte. Sí, en mis ratos libres trato de dejar un poco de lo que a mí el fútbol me dejó. La verdad, yo soy una persona agradecida y por eso es que tengo una escuelita de porteros. Estoy trabajando con ellos, tengo chicos desde los cuatro años hasta los trece años. Entonces, agarro un espacio de mi comida porque es real, un espacio de mi hora de comer para ir y entrenar con ellos. Entonces, lo hago más que nada porque soy una persona que creo que puedo ser un medio para desviar y para que los niños sigan soñando y qué mejor haciéndolo en el fútbol y como porteros. Ahora, tus planes a futuro. Estás ahorita promocionando el deporte. Te has encontrado con gente que a lo mejor dice, no, mira mi chavo, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Yo ya quisiera nada más llegar a dormir y comer. ¿Cuáles son las técnicas que estás usando que tú y la gente que trabaja contigo para concientizar a esa gente de que necesita activarse? Pues como te lo platicaba antes, creo que los problemas de salud es el principal detonador de todo, ¿no? Entonces, el detonante, mejor dicho. Entonces, creo que en esa parte nosotros tratamos de concientizar porque, como te digo, no podemos obligar a la gente, no podemos decirle, ve y haces ejercicio porque es por tu bien. No, pero si haces ejercicio, puedes lograr esto. Entonces, en el momento que tú le cambias la expresión a la gente, la gente entiende y la gente reacciona. Entonces, esa es una de las cosas que hemos implementado y hemos tratado de llevar espacios para que la gente pueda acondicionarse y pueda ejercitarse de alguna manera. Seguramente te van a estar viendo muchos papás. La mayoría de los chavos, por la hora en la que transmitimos, reconociendo todas las voces, ya deben estar en la escuela. Sí. Pero te están viendo muchos papás, muchos papás que es su pan, y de todos los niveles, con poder adquisitivo o incluso a lo mejor algunos que están buscando empleo todavía. Pero tienen hijos, que su sueño es vivir del fútbol. ¿Qué les dices? Que sigan sus sueños, que no claudiquen, que no dejen de luchar, que si es aquí, qué bueno, y si tienen que ir a otro lado, que no tengan miedo. Yo creo que al final el tomar decisiones, el aventurarte, el decir yo puedo y que soy de trillado, pero a veces dicen no dejas que alguien te diga que no puedes lograr tu sueño. Ve y búscalo. Y creo que en mi caso funcionó. Desde chico fui una persona que luchaba por todo lo que quería, por todo lo que tenía. Entonces hoy les puedo decir que si tienes un sueño, vayas y lo buscas. Pues muchísimas gracias, Carlos. El Perú, esto es Reconociendo Todas las Voces. Y nos vemos hasta la próxima. Y con estos vientos y aires de otoño desde la USB, les decimos que tengan excelente día y quédense con la programación de TV Más. ¡Nos vemos! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Oye, hermano! Oye, hermano, ni por nada Nadie, 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 nadie